Dice, calcula y expresa en forma compleja, 57,28 gramos más 462 centigramos. Entonces, en forma compleja serían 5 decagramos, 7 gramos, 2 decigramos, 8 centigramos. Sí, pero es que los dos no están en las mismas unidades. Ah, vale, entonces yo pongo, pongo la tabla, decagramos, gramos, decigramos, centigramos, miligramos, hectogramos y kilogramos. Y pongo este número aquí, ¿no? Sería 57,28. Y 462 centigramos serían estos, ¿sí o no? Bueno, suma, y serían, ¿en qué me lo piden? Ah, en forma compleja serían 6 decagramos, 1 gramo, 9 decigramos, ya está. Otro, 0,147 toneladas menos 83,28 kilogramos. Entonces, esto sería, kilogramos. ¿Esto cómo lo hago con la tabla? ¿Con toneladas, kilogramos, kilogramos? No, pero es que las toneladas son mil kilos, o sea que aquí hay que saltar dos. Y luego estarían las toneladas. Y luego sí vendrían ya todo lo que tú quisieras. Kilogramos, hectogramos, decagramos, gramos, que no me hacen falta. Entonces, 0,147 toneladas sería... 147 kilogramos. Y lo otro sería 83,28. ¿Ves tú esto, no? Como son mil, uno, cero, 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 mil. Uno, ocho, dos, diez. Uno, trece, uno, dos, serían. Si no hay unidad, yo pondría 230 kilogramos, dos hectogramos, ocho decagramos. Porque todavía no vais a lo demás. Otro.